Capítulo 7 de San Nunca, tercer libro del Nuevo Testamento. Y vamos a leer desde el versículo 16, hasta el 49, no se asuste que hay mucha lectura, pero eso lo hacemos con Jesús. ¡Hala! ¡Guau, qué lindo se ve la iglesia! Yocarta y su amado, ¡bienvenidos! ¡Gloria a Dios! Dios bendiga, Dios bendiga a todos los que están compartiendo con nosotros en este lugar. Todavía hay fanfaxas que están esperando por otros más. Y el Señor lo va a seguir trayendo. ¡Gloria a Dios! Dice así la palabra, Lucas capítulo 7, versículo 16 en adelante. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo y Hermoso Espíritu. ¡Amén! Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, Lucas 7, capítulo 7 de Lucas, versículo 16 en adelante. ¿Están aquí? ¡Gloria a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa, en casa del fariseo, trajo un fraco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies. Repito esa palabra, que usted va a saber ahorita, ¿por qué hago el fariseo? A sus pies. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los que enrugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. Es una pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decir. Y él dijo, di, maestro, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía quinientos dinarios y el otro cincuenta. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Reponiendo, Simón dijo, pienso, que aquel a quien perdonaste más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ves esta mujer, entré en tu casa y no me diste agua para tus pies. Más esta, ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuzgado con sus cabellos. No me diste besos, más esta, desde mi tren, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, más esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual, te digo, que sus muchos pecados le son perdonados. Porque a un mucho masajera a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este que también perdona pecado? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ven paz. Amén. 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 Es bendita y tiene el poder para orar conforme a la necesidad de cada uno de los presentes. En el nombre de Jesús, oh Dios, te lo he pedido. Amén y amén. Puedes asciar esto, por favor. Y el tema para esta tarde de la palabra del mensaje del día de hoy es A los pies de Jesús encontramos lo que necesitamos. Repito el tema, a los pies de Jesús encontramos lo que necesitamos. ¿Cuánto va la mamá de Dios? Aleluya. Hermano, querido. Cuando nosotros miramos en el libro tanto de Lucas como de Marco y Mateo Y aún más también Estos cuatro evangelios Relataron Para el beneficio de los presentes en el día de hoy, ustedes mismos Muchas de las cosas Que acontecieron durante el ministerio de Jesús Un ministerio único Un ministerio que hizo la diferencia Un ministerio Que marcó para una excedencia completa Que marcó para una excedencia completa O sea Que aunque En el presente como en el pasado hablando entre los seres humanos han subvenido y hay ministerios en el presente ministerios poderosos pero aún ninguno de ellos por haber logrado lo que han logrado sobrepasaron y sobrepasaron al ministerio de Jesús al lado cuando nosotros miramos vemos una maga grande de milagros potentosos amén muertos, resucitados personas que vinieron a la vida de la misma y muchos milagros más poderosos y muchos de sus milagros surgieron por lo que hubieron personas que vinieron humillados a los pies de Jesús a los pies de Jesús y no recibir a los pies de Jesús consigue lo que necesita el problema de nosotros es que queremos esto y aquí pero no queremos venir a los pies de Jesús pero todos los que estamos aquí de una manera u otra a través del arrepentimiento hemos llegado a los pies de Jesús y en los pies de Jesús hemos encontrado salvación a los pies de Jesús hemos encontrado el perdón de nuestro pecado a los pies de Jesús a los pies de Jesús a los pies de Jesús hemos encontrado la garantía de un fin eterno de la cantidad de mal de ador a los pies de Jesús y no lo ven a los pies de Jesús es que no hay otro medio no hay milagro más poderoso que el milagro de la salvación que el milagro del perdón de pecado a los pies de Jesús encontramos liberación a los pies de Jesús se lleva a cabo el nuevo nacimiento a los pies de Jesús sentimos la paz cuando saben que a los pies de Jesús usted consiguió la paz alabar, alabar, alabar 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 o sea que los que llegaron aquí en la tarde de hoy sin Dios y sin esperanza si vienen a los pies de Jesús encontrarán la salvación de sus almas encontrarán un estilo de vida mejor si vienen a los pies de Jesús tendrán garantía de vida eterna porque no hay otro camino solamente Jesús es el camino es la resurrección y la vida y el que oece y el que quiera a los pies de Jesús a los que están muertos vivirá alabar la gloria aleluya aleluya tenemos la historia de una mujer que de acuerdo al testimonio de los de afuera y de los que la conocían esta mujer no gozaba de buena reputación pero de eso es ahí donde se glorifica Jesús de lo que no sirve así